El tema neurálgico, bueno, uno supone que el tema de la recogida de la basura está controlada, uno supone que los espacios públicos, pues la gente lo disfruta, que no hay contaminación visual, ¿cuáles son los inconvenientes? Mira, San Cristóbal necesita urgentemente de nuevas ideas, San Cristóbal necesita urgentemente de un nuevo liderazgo. Si nosotros miramos a San Cristóbal en los últimos 15 años, solamente por concepto de la municipalidad, se han administrado más de 6 mil millones de pesos. Sin embargo, San Cristóbal continúa con los mismos problemas fundamentales, un problema tan básico como no tener un servicio eficiente de recogida de basura. Yo pensé, perdón, que esta gestión había resuelto eso, porque con la gestión pasada en Mondesí, pues había problemas realmente, pero todavía persiste esa situación. Pero claro, es que no tenemos un sistema que funcione de recogida de basura, pero también tenemos el problema del mercado. Nosotros no tenemos un mercado donde nuestros ciudadanos puedan comprar alimentos con calidad en higiene. Pero eso está resuelto. Pero no, no está resuelto. Pero y no se le construyó un mercado nuevo y se hizo un traslado de los vendedores. Pero no funcionó. ¿Pero cómo que no funcionó? Espérate, llévame al paso, porque por un asunto de edad ya, yo como que a veces no tengo esta capacidad de captar las cosas tan rápido. ¿Cómo es posible que no funcionó? ¿Qué fue lo que no funcionó? Mira, no funciona porque el plan de traslado se hizo sin ningún tipo de planificación. Y no se tomaron en cuenta que trasladar un mercado que ya tiene más de 40 años en el centro de la ciudad, trasladarlo a una distancia de 4 o 5 kilómetros del centro, eso conllevaría obligatoriamente en desmedro de la población general de San Cristóbal que adquiere esos alimentos ahí. De manera que nosotros lo que estamos planteando es algo diferente. Es nosotros poder, en el mismo lugar donde está ubicado el mercado, construir un mercado urbano. En el momento que se intentó hacer el traslado en esta gestión municipal, lo que provocó fue la quiebra de centenares de comerciantes que elaboran en ese mercado. De manera que no funcionó.